En el cine es básico el escenario y en el viaje en moto tenemos de dos tipos, espacios abiertos o ciudades. La ciudad se caracteriza por los edificios. En cuanto llegamos a una de ellas hay que localizar un edificio representativo que nos indique dónde estamos y si la primera toma con la moto no sale bien habrá que repartirla tantas veces como sean necesarias. En el entorno urbano es también donde mayor utilidad demuestran los efectos especiales, así potenciamos la imagen de caos y velocidad y así ponemos el acento en el movimiento del tipo que se aparta cuando la moto se sube en la acera. Quizá sea este el hábitat donde mayor utilidad muestren las cámaras subjetivas, especialmente la de manillar. Pero la ciudad, sobre todo, significa gente y es un gran lugar para interactuar. Y a veces también para perder hasta la vergüenza. Gracias.